... ...y ya están con nosotros en directo en el plató de Córdoba TV... ...Jesús Delgado, Jesús muy buenas tardes, bienvenido... Hola, buenos días, buenas tardes, perdón... ...y Javier Navarro, Javier muy buenas tardes, bienvenido a ti también... ...Jesús, director del proyecto Córdoba, Castillo y Flamenca... ...Javier, director responsable del ámbito de la faceta artística... ...que es, bueno, fundamental, ¿verdad? ...en este maridaje, como decíamos en el sumario... ...entre la gastronomía y el arte flamenco... ...y es que en la calle Queso, nada menos, abre sus puertas... ...la centenaria bodega de Sociedad de Plateros... ...aneja la tradicional taberna de la calle María Auxiliadora... ...número 25, en el barrio de San Lorenzo... ...la cuarta de esta sociedad de previsión... ...que a su vez es la más antigua de Córdoba... ...una de las primeras curiosidades y de los elementos... ...que más nos llama la atención... ...es que jamás se ha abierto esta bodega al público... ...y ahora lo va a hacer, y además, de hecho, ya lo ha hecho... ...y por todo lo alto, ¿no? Efectivamente, bueno, hicimos la inauguración... ...este sábado fue todo un éxito, la verdad... ...de mucho nivel, ya, bueno, comentarás ahora Javier... ...el tema artístico, bueno, tenemos un elenco de artistas... ...impresionante, lo cual mencionarás ahora, me imagino... ...y bueno, en cuanto al espacio, muy sugerente... ...un espacio totalmente idílico, muy bonito, muy peculiar... ...se va a abrir por primera vez, bueno, para el público... ...para desarrollar distintos eventos... ...en este caso, vamos a hacer el programa de Córdoba Castilla... ...es de lunes a sábado, todos los días se intentará doblar... ...por almuerzo y cena, con espectáculo y sin espectáculo... ...hay dos opciones, bueno, un poco por las cuantías... ...la verdad que tenemos unos precios muy, muy ajustados... ...vale, está muy bien, vale 45 euros... ...con la cena y espectáculo incluido... ...pero sobre todo aquí hay que hablar, decir que el flamenco... ...desde hoy se escribe con mayúsculas... ...hoy más que nunca, tenemos unos artistas muy buenos... ...y ahora actualmente, en cuanto al escaparate que vamos a utilizar... ...bueno, creo que vamos a intentar en la medida de lo posible... ...pues fomentar un poco, tanto el espacio como las personas... ...que al fin y al cabo lo que pretendemos... ...es que los artistas no tengan, con la calidad que tenemos aquí... ...que empezar a venderlos bien, evidentemente... ...y que no tengan que salir un poco... ...que es lo que está actualmente pasando... ...que tenemos gente que tienen un caché impresionante... ...y acaban, pues por desgracia yéndose de España... ...o viviendo como Javi, 14 o 15 años fuera de España... ...en Japón, en China, cuatro años de gira por Estados Unidos... ...en fin, vamos a tener la posibilidad de escucharlos en directo... ...y ver a un equipo de profesionales impresionante. Artistas de primerísimo nivel... ...en un espacio que, bueno, pues evidentemente... ...nos retrotrae a uno de los emblemas de la ciudad... ...la Sociedad de Plateros, Memoria Viva de Córdoba... ...creada, pues allá por octubre de 1868... ...para socorrer a los plateros más desfavorecidos... ...en un contexto de alcance estatal, de crisis social, económica, política... ...en la actualidad, bueno, pues esa bodega propia de la taberna... ...que, bueno, pues hasta la fecha... ...sólo podía ser utilizada para adquirir esos productos... ...esas denominaciones de origen por venta directa... ...pero que jamás había concebido, ¿verdad?... ...como un espacio para el arte... ...y para, bueno, pues que sea también Córdoba escaparate, ¿no?... ...de lo mejor que tiene la marca Córdoba... ...que son esos grandísimos talentos, como decíais... ...reconocidísimos, primerísimas espadas... ...de primerísimo nivel... ...que a pesar de todo ello... ...sigue encontrando dificultades para abrirse camino en la ciudad. Sí, lo que se pretende también es crear un espacio para, precisamente... ...para los artistas, digamos, de mi generación... ...digamos, entre comillas, ¿no?... ...que estamos trabajando fuera... ...tenemos que ir a Tablado de Madrid, Tablado de Sevilla... ...incluso todos trabajamos en teatros, tenemos nuestras compañías... ...pero cuando estamos en Córdoba no hay un sitio... ...en realidad que... ...que podamos trabajar diariamente... ...pero más que trabajar... ...también lo tomamos como disfrutar nosotros, ¿no?... ...porque el espacio es increíble... ...y lo que pretendemos es disfrutar nosotros con nuestro arte, ¿no?... ...entonces entre todos... ...todos tenemos muy buena disposición... ...todos los artistas que contamos... ...y bueno, es un poco disfrutar esto... ...y que la gente de Córdoba, o Córdoba... ...más que la gente de Córdoba tenga un espacio... ...donde se pueda ir a ver un espectáculo de calidad... ...que es lo que buscamos... ...y que disfruten con sus cenas, su espectáculo y... ...y diariamente. ...en fin, así pues da respuesta, ¿no?... ...a una deuda pendiente... ...histórica, no sólo con ese grandísimo elenco... ...esa grandísima nómina de artistas cordobeses... ...porque, bueno, pues insistimos en ello, ¿no?... ...no sólo es un espectáculo concebido... ...que evidentemente lo es... ...para atraer también a público de fuera de Córdoba... ...andaluz, español, internacional... ...sino que además los propios oriundos... ...los residentes de nuestra ciudad... ...también tenemos que conocer... ...hay que seguir conociendo la grandeza de este arte... ...que es patrimonio inmaterial de la humanidad... ...entre otras cuestiones, por la gran cantidad y calidad... ...de artistas que ha dado concretamente Córdoba. ...exactamente, sí, aquí en Córdoba tenemos premios nacionales... ...tenemos premios de la Unión... ...tenemos gente incluso que viene fuera... ...que tiene premios también, guitarristas, cantadores... ...y bueno, es darle un poco también un sitio para crear, ¿no?... ...y para disfrutar entre todos... ...y no hacer un tablado típico... ...porque no nos gusta llamarlo tablado... ...más bien el programa completo, ¿no?... ...entonces nos lo tomamos como si estuviéramos en un teatro... ...es un espectáculo, en realidad no es un tablado al uso... ...se trata de hacer un espectáculo. ...un espectáculo del cual evidentemente... ...ese escenario que lo acoge, ¿verdad?... ...esa bodega también es protagonista, ¿no?... ...también acompaña en esa danza, en esa percusión... ...en ese acorde, en ese requiebro fondo... ...también se ha adecuado, ¿no?... ...se ha habilitado para que acompañe y armonice con ellos. La verdad que sí se ha hecho una reforma impresionante... ...la bodega data de 1800... ...perdón, como has dicho antes, 1868... ...se reformó y la verdad que es un espacio súper bonito... ...donde, bueno, podemos disfrutar... ...tanto, digamos, del elenco de artistas, evidentemente... ...y para completar un poco... ...bueno, pues, estamos dentro de un espacio, digamos... ...inédito, en este caso, ¿vale?... ...y sobre todo, bueno, hay una gran armonía... ...entre los artistas, es muy bonito... ...yo que personalmente tengo el gusto de conocerlos a todos... ...que son muy amigos míos, Javi en especial... ...y Dani Navarro, que nos llevamos conociendo... ...desde los 14 años, y en fin... ...y un poco, pues, claro, yo me gustaría lo mismo que... ...en mi caso, de... ...bueno, pues, todos los cordobeses... ...tuvieran la posibilidad de ver el flamenco... ...desde otra perspectiva... ...estamos acostumbrados al tablao flamenco... ...tradicional... ...aquí vamos a ver el flamenco... ...a los mejores, la crema de Córdoba... ...a un metro... ...donde seguramente en cada giro... ...veamos la gota de sudor del bailaó... ...con otra visión, con otra... ...con otro sentimiento, con mucha calidad, ¿no?... ...y un poco yo creo... ...esto se presta también, evidentemente... ...a, bueno, a la relación... ...tan buena que hay entre ellos... ...son amigos de hace muchos años... ...y, bueno, la dirección, tanto como los artistas... ...tenemos una, un criterio... ...eh, razonablemente profesional... ...con el cual, creo, vamos a darle cabida... ...a, a este espacio tan singular, ¿no?... ...y es que, bueno, Daniel Navarro... ...Veronica Llavero, Álvaro Paños... ...Carmen Manzanera... ...Rafael Martos, Mara Martínez... ...Javier Navarro, José Tomás Jiménez... ...Isa Jurado, Elena Morales... ...Javier Rabadán, Patricio Cámara... ...todos ellos son nombres y apellidos... ...han acompañado, habéis acompañado... ...a los más grandes... ...y habéis recorrido algunos de los escenarios... ...más importantes de todo el mundo... ...tenemos el privilegio... ...de que sois de aquí... ...y además, asumís ese compromiso... ...con vuestra ciudad... ...a pesar de esas giras interminables... ...por todo el planeta... ...tenéis el deseo, vuestro corazón... ...pues siempre está en Córdoba, ¿no?... ...y esto es algo que nos comentan... ...todos y cada uno de vosotros... ...sí, exactamente... ...si es que... ...nosotros, bueno, los artistas... ...vivimos del espectáculo... ...de la gira... ...de que está todo muy bien... ...y es una etapa, ¿no?... ...pero el hecho de luego estar en nuestra ciudad... ...y no poder tener un sitio... ...donde trabajar... ...y trabajar con las mismas ganas... ...que si estás trabajando... ...en el teatro más grande de Nueva York... ...es que de eso se trata, ¿no?... ...porque nos gusta... ...somos artistas creativos... ...que nos gusta lo que hacemos... ...y vivimos de ello... ...entonces... ...el diario... ...siempre está bien en tu ciudad... ...puedes tener un sitio... ...donde puedas hacerlo... ...también la programación... ...se va a hacer por semana... ...¿no?... ...pues todos nos van a estar... ...claro, va a ir rotando, ¿no?... ...vamos a ir rotando... ...el baile sobre todo... ...el cante, la guitarra... ...va rotando... ...y bueno, según también la capacidad... ...o algunos eventos especiales que hagamos... ...también podremos estar... ...más gente, ¿no?... ...sí, porque estamos dando los primeros pasos... ...ya hemos arrancado, como decíamos... ...con esa previa, esa antesala... ...el pasado sábado 4 de julio... ...pero la idea es ir... ...cada vez un poquito más lejos, ¿no?... ...que este sea el germen... ...el inicio de una trayectoria... ...muy, muy larga y muy fructífera... ...sí, la verdad que sí, esperamos también... ...y bueno, ya que tenemos esta ocasión... ...que nos estáis brindando... ...agradeceros, no lo hemos dicho... ...bueno, un poco, porque yo no estoy acostumbrado... ...un poco a los medios, pero bueno... ...a lo mejor voy fuera de tiempo... ...pero bueno, antes más vale tarde que nunca... ...y agradeceros un poco, bueno... ...pues esta posibilidad que nos dais, ¿no?... ...y desde aquí, pues también... ...hacer partícipe al resto de los compañeros... ...dedicados al turismo... ...darles las gracias a todos los hoteles... ...que estuvieron presentes... ...que fueron casi todos los hoteles... ...es verdad que hubo más incidencia... ...de hoteles pequeños, de Córdoba... ...de los cordobeses regidos por ellos... ...que las grandes cadenas hoteleras... ...bueno, pues creo que en este momento... ...en esta encuesta no han estado un poco a la altura... ...son bastante más impersonales... ...pero bueno, esperemos que todos ellos también... ...al final, tengan un poco esa condición, ¿no?... ...de poder, bueno, un poco... ...poner a disposición de sus clientes... ...de sus turistas... ...y de todos los cordobeses... ...bueno, pues este espectáculo tan bonito... ...que queremos ofrecer... ...y decir también un poco, bueno... ...aparte del espacio en cuestión... ...mañana por ejemplo, dentro del portal... ...de la programación que tenemos prevista... ...mañana sábado, perdón... ...mañana sábado, sí, perdón... ...por la noche... ...en este caso tenemos un espectáculo... ...se llama Ovino... ...de David García Intriago... ...es un monólogo teatral... ...se desarrolla allí en la bodega... ...el sábado no hay espectáculo flamenco... ...ya lo adelanto, pues un poco... ...porque tenemos... ...y entonces, bueno, pues esto se trata... ...como todo lo demás de darle cabida... ...a cantidad de artistas, ¿no?... ...en este caso indistintamente... ...de los campos de los que vengan... ...que tienen una calidad brutal... ...David García Intriago... ...es un actor... ...ha salido en muchas series... ...y la verdad que también queremos... ...bueno, pues un poco... ...que sepa la gente que se van a utilizar... ...además de para el flamenco... ...determinado espacio, ya te digo... ...para hacer otra... ...y darle cabida a otro tipo de profesionales, ¿no?... ...con la única finalidad... ...de ir promocionando y fomentando... ...todo el área cultural... ...y en este caso, ofertar... ...que es un poco lo que le pasa a Córdoba... ...al no tener mucha demanda... ...o no tener mucha oferta... ...claro, las pernoctaciones son mucho más cortas... ...cuando una persona entra en un portal... ...y ve que hay 16 experiencias... ...posiblemente alargue la estancia... ...y le diga a la mujer... ...cariño, vámonos, en vez del viernes... ...el jueves, o en vez del sábado, el viernes... ...con lo cual un poco la pretensión también es esta... ...el fondo de la cuestión es fomentar por todos los... ...tanto los espacios como las personas... ...y ayudar desde nuestra humilde posición... ...a ampliar las pernoctaciones... ...que creo que es muy importante. Casa entonces del arte flamenco... ...de la gastronomía en particular... ...pero también del arte en general... ...en todas sus manifestaciones... ...Casa de la Cultura en Córdoba... ...y además, bueno, en un enclave... ...y esto no es una frase hecha... ...verdaderamente privilegiado... ...porque aquí sí que es verdad... ...con todas las letras, el marco es incomparable... ...y estamos en un espacio, en un rincón de la ciudad... ...de hondísima raigambre cordobesa, ¿verdad?... ...se unen, bueno, pues, diferentes facetas... ...todas ellas se concentran... ...en esa taberna, en esa bodega... ...así que estamos de alguna manera también... ...bueno, pues, retroalimentándonos, ¿no?... ...de esa vida que necesita, que sigue necesitando... ...este área concreta de Córdoba. ...porque se necesita colaboración de todos, ¿no?... ...por la parte de los artistas... ...ellos ponen mucho de su parte... ...el sub está poniendo mucho de su parte... ...la bodega pone su parte... ...pero todo esto tiene que ser un conjunto... ...para que repercute en la ciudad, también, ¿no?... ...tanto en el turismo, como en las salidas... ...en las entradas... ...y que, que bueno, que tengamos, en realidad eso... ...que vayamos teniendo espacio y oferta... ...para salir, pero, ya te digo... ...no incluso para el turismo, sino para todo el mundo. Claro, por eso, bueno, recordamos... ...desde Almacol Travel, vamos a encontrar también... ...esas veladas flamencas... ...y ese acercamiento a esa Córdoba, pues, más flamenca... ...más castiza en este portal dedicado, destinado... ...a la información y reservas online... ...de esos diferentes programas turísticos... ...unos programas que, como ya vemos... ...en los primeros compases, y nunca mejor dicho... ...pues siguen creciendo y siguen implementándose... ...y bueno, y de esta manera también... ...aunque sea un proyecto concreto, una iniciativa determinada... ...tenemos que decir que transversalmente... ...impacta de manera muy, muy positiva... ...en muy distintos sectores, ¿no?... ...esto llega a muchos más lugares... ...no solo a la bodega y al proyecto... ...Córdoba Castiza y Flamenca, ¿verdad?... ...totalmente, sí, bueno, tenemos... ...durante las próximas semanas... ...estará ya totalmente operativa la página... ...en ella podremos encontrar distintos espacios... ...muy singulares, además de la bodega... ...Córdoba tiene muchos rincones muy bonitos... ...y yo, bueno, estoy casi seguro... ...de que algunos de ellos, como el caso de la bodega... ...no las conoce nadie, vamos vos... ...en fin, una persona de cada mil, más o menos, ¿no?... ...yo soy cordobés de toda la vida... ...y, bueno, hay cantidad de personas... ...que a esta bodega no saben dónde están ubicadas... ...están un poco para la referencia... ...ya que tenemos la posibilidad de decirlo... ...bueno, están justo a la espalda... ...de la Sociedad de Plateros de María Auxiliadora... ...voy a explicar un poco esto a una mutualidad... ...que tiene distintos espacios, concesiones... ...a distintas personas... ...la Sociedad de Plateros, por un lado... ...que no tiene nada que ver con nosotros... ...que es el Salón Bodega, ¿vale?... ...y entonces nosotros, bueno, vamos a, de alguna forma... ...a poder utilizar tanto el Salón Bodega... ...como el patio del que se accede... ...y el patio del que es el número 5 concretamente... ...eh, casi toda la pelada normalmente... ...bueno, pues, lo que se hace es la recesión... ...en el patio, una copa de bienvenida... ...se da una degustación de ibérico... ...y después se pasa al almuerzo, al Salón... ...los que llevan comida o cena... ...se termina la cena y empieza el espectáculo... ...donde ya se unifican todos los que van con y sin cena... ...entonces esto es un poco también la opción... ...la alternativa a las personas... ...que no tienen esa posibilidad económica... ...y tal vez, bueno, pues, hay de todo un poco, ¿no?... ...y evidentemente nos tenemos que ajustar... ...porque todos tenemos el mismo derecho, ¿no?... ...entonces yo creo que hay que ser un poco tolerante también... ...y consecuente, ¿no?... ...con todo este tipo de cordobeses... ...que a lo mejor no tienen o no tenemos... ...durante estos últimos años, pues, posibilidad... ...de gastar mucho dinero... ...como bien decía antes, no te puede ir a la playa... ...oye, pues, por lo menos que en Córdoba... ...que tengamos que, ¿no?... ...y, bueno, decir la verdad que la aceptación... ...que está teniendo es súper importante... ...es agradecer a todos los medios como a vosotros... ...como a todos los demás medios, sin mencionar... ...que nos han dado la posibilidad, ¿no?... ...un poco también de, bueno, pues... ...de poner este proyecto en marcha, ¿no?... ...y el apoyo incondicional que estamos teniendo por su parte... ...ya nos han llamado de varios programas... ...de televisión, de radio... ...de, bueno, en fin... ...y la verdad estamos súper contentos... ...muy agradecidos... ...esto es el comienzo... ...los comienzos son duros... ...pero, bueno, creo que trabajando... ...siempre, al final, todo se consigue, ¿no?... ...bueno, pues, yo quiero pedir a nuestros espectadores... ...que se informen, que llamen a esos teléfonos de contacto... ...a ese correo electrónico... ...podemos informarnos un poquito mejor... ...y, bueno, pues, dar respuesta a todas las dudas... ...que nos puedan surgir... ...llamando al 957-07-3090... ...o al 957-07-3110... ...o a través del email... ...alma.cordtravel.gmail.com... ...en cualquier caso va a ser tremendamente fácil, ¿verdad?... ...acceder a esos cauces de contacto... ...y si no, pues, siempre nos tenéis aquí, a nosotros... ...ese número que bien conocen nuestros espectadores... ...para que nos hagan una llamada... ...y nosotros, pues, hagamos ahí de intermediarios... ...para poder, bueno, pues, lo que decíamos, ¿no?... ...colaborar, aportar ese granito de arena... ...en este bellísimo proyecto... ...en un lugar de tantísima solera... ...que bien merece ser visitado y revisitado... ...para disfrutar de todo el espectáculo... ...y de todo el arte que nos espera allí... ...a partir de ahora, de esta misma semana... ...Javier, Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado... ...y de corazón os deseamos lo mejor... ...y bueno, que sigamos viendo cómo evoluciona... ...y mostrándolo aquí a nuestros espectadores... ...muchísimas gracias a ti... ...muchísimas gracias... ...que vayamos para adelante... ...porque la verdad que nos lo merecemos... ...Córdoba... ...así es, vosotros no lo merecéis... ...y Córdoba... ...no, no, no, nosotros... ...no hablo con nosotros... ...nosotros trabajamos siempre, ¿no?... ...por la parte del artista siempre estamos trabajando... ...pero sí nos merecemos un sitio donde Córdoba tenga... ...claro, una referencia... ...opciones, referencias... ...claro, claro que falta... ...iniciativas como esta... ...y los cordobeses y las cordobesas se lo merecen, ¿verdad?... ...pues muchas gracias por darnos esta oportunidad... ...muchísimas gracias, a vosotros... ...muchísimas gracias, a vosotros...